Muy buenos días, padres, padres, familia de la comunidad Colegio Robles. Mi nombre es Ana Donoso, soy la coordinadora general de Casa Central o lo que podríamos llamar subdirectora en una institución. Esta comunicación que es visual y que es auditiva es para recordarles, informarles, contarles que se acerca para nosotros una fecha y uno de los ritos más importantes que sostiene la institución, que es el Día de la Memoria. Este Día de la Memoria se enmarca desde el sustento de los derechos humanos y de comprender que la memoria histórica que nos sostiene es lo que nos va configurando como ciudadanos, que somos hoy los chilenos y chilenas, que somos a partir de una historia, de una historia que viene desde los tiempos de nuestro descubrimiento en adelante, pero que sin lugar a duda tiene hitos recientes que nos constituyen y nos determinan como sujetos sociales. Este Día de la Memoria no lo podemos trabajar como solíamos hacerlo, en tanto estamos en una situación virtual que no nos permite ir acompañando los diálogos o procesos que los niños van sosteniendo y niñas a raíz de esta contingencia. Y nos propusimos este año con el Cuerpo de Profesores analizar los sucesos históricos actuales a partir del estallido social, experiencias que los niños y niñas vivieron, que vivieron muchos con sus familias, que tomaron decisiones de participación o de no participación, enmarcados en conceptos, en creencias, en juicios y en historias familiares. Queremos lograr extrapolar estos conceptos históricos, culturales y relatos familiares en relación a lo que se vivió también en Chile en el golpe de Estado, recordando ahí un poco lo que los papás, los abuelos y abuelas tienen que decir. Para qué y con qué motivo y el último motivo final es poder entrar a esta mirada a futuro que nos implica la oportunidad de una nueva forma de establecernos como ciudadanos y ciudadanas, de relacionarnos a partir de una cultura de paz. Por eso también la denominamos el lugar que queremos habitar. Ese es nuestra cápsula de trabajo. ¿Cómo vamos a compartir y a aprender? Y aquí es donde viene el trabajo fuerte de ustedes. Del primero al seis queremos invitarlos a tener conversaciones familiares en función de lo que fue la experiencia de niños y niñas en el estallido social. De ustedes como padres y madres en estas mismas circunstancias de los abuelos y abuelas o de la familia en general. De ahí queremos que niños y niñas hagan preguntas, hagan entrevistas a sus abuelos y abuelas con relación a lo que fue y cómo vivieron, qué emociones los llevaron a estar y transitar en lo que fue el golpe de Estado y la dictadura militar que sostiene este país durante 17 años. Desde ese lugar y desde esta conversación que esperamos que sean lindas, buenas y nutritivas conversaciones que se sostengan sobre dos principios fundamentales, los derechos humanos. Ese es el sello de nuestra institución. Por lo tanto, invitamos, los y las invitamos a poder dialogar desde un espacio que sea desde la comprensión de los derechos. A no incitar y perpetuar estados de violencia, aun cuando sabemos como sociedad que carecemos de verdad, que carecemos de justicia, que carecemos de reparación. Pero debemos educar a nuestros niños y niñas, a futuros ciudadanos, nietos y nietas, a construir una sociedad distinta, que tenga la capacidad de hacer exigencia de estos derechos desde otro lugar que no sean los espacios de violencia, ni perpetuar estas dinámicas de intolerancia social a la que nos estamos acostumbrando. Con esos relatos de ustedes, con esos relatos familiares, es generar una canción, un poema, un relato, un cuento, un dibujo que hable de qué cosas quiero cambiar, de qué cosas quiero perpetuar, del sueño de la familia, que nace a partir de esta historia. Para que con esa información, el día lunes, en las aulas y en los mismos horarios, podamos hacer el rescate del valor de la memoria, la importancia del relato familiar y compartir visiones. El día martes, este camino, este viaje se va a sostener con el derecho a vivir en paz, a reconocer las diferencias y al valor de la tolerancia, para poder comprender que podemos pensar distinto, pero sin con ello tener que condenar las otras miradas. El día miércoles, un nuevo acuerdo social, resolviendo nuestras necesidades desde la cultura de la paz, para llegar al día jueves con las conclusiones. Esto se lo vamos a enviar en una circular formal, pero queríamos hacer esta pequeña presentación primero, para poder dialogar, ponerlos en el marco, e invitarlos justamente a entrar en estos temas que son controversiales, sin lugar a dudas, pero que si los seguimos negando como sociedad, no vamos a avanzar. Padres, madres, abuelos, abuelas, familias, adultos, todos y todas, tenemos un deber, que es dejar un planeta para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Debemos salvar un planeta, debemos salvar una nación, debemos cuidar una naturaleza. Y en estas formas de relación, que son desde la competitividad, que son del exitismo, que son del atropello al otro, negamos absolutamente las formas y caminos que hoy deben prevalecer, que son la cooperación, que son el estar con y para el otro, y por sobre todo en construir desde la esperanza. Que tengan un lindo día.